Te quiero tanto Te quiero tanto No he logrado arrancarte de mi mente, vida mía Ni he logrado arrancarme en tu nombre del corazón Yeah No he logrado arrancarme de la boca con tus besos Y no soportaría la vida si no te volviese a ver Oh no, te volviese a ver Ay, te quiero tanto Te quiero tanto Te quiero tanto Yo no tengo otros ojos que no sean pa' mi niña Ya que tu boca es un deleite Yo me niego a compartir No soportaría que nadie se adueñase de tu cuerpo No soportaría tus labios Fatuados en otra piel No, no, no No soportaría tu piel Te quiero tanto No me extraño tanto, tanto No me extraño tanto, tanto Yo te extraño mirar Ay, te quiero tanto Ay, te quiero tanto No me hagas sufrir, mi vida no me hagas sufrir, corazón Ay, te quiero tanto Mi amorcito yo sin tu beso me reparo y no llego a la luz Pulete al tanque, cariño, pa' llegar a donde estás tú Mi amorcito yo sin tu beso me reparo y no llego a la luz Pulete al tanque, cariño, pa' llegar a donde estás tú Ay, te quiero tanto Mi amorcito yo sin tu beso me reparo y no llego a la luz Pulete al tanque, cariño, pa' llegar a donde estás tú Mi amorcito yo sin tu beso me reparo y no llego a la luz Pulete al tanque, cariño, pa' llegar a donde estás tú Ay, te quiero tanto Ay, te quiero tanto Ay, te quiero tanto Ay, te quiero tanto Ay, te quiero tanto